La única manera de ser una verdadera artista era que me creyera realmente el cuento de vivir para la creación. La creatividad. ¿De dónde crees que viene la creatividad? ¿Qué es lo que hace que para una persona sea más factible, más propia que otras? La acción creativa. Ya. Porque he visto graduarse a personas en arte y aún no encontrar dentro de sí la creatividad. ¿Es algo que debe cultivarse o en cambio nace con la persona? Aún para algunos artistas conocidos parecen quemarse siempre haciendo lo mismo durante 20 años. Uno puede tener un lenguaje propio, pero lo que no debe hacerse es pintar durante 20 años la misma figura que te dio resultados la primera vez. Es demasiado cobarde, complaciente. El arte. Al crear, uno debe arriesgarse, probar aquí y allá, reinventarse. Aunque no a todos guste, se debe ser creativo. Y ser creativo es hacer algo nuevo, todos los días. Buscar la manera de decir de una forma distinta. Sin temores, Joan. Sin temores. Superarse a sí mismo. ¿Podré conseguirlo. Podré conseguirlo. Debo conseguirlo. Algunos se apropian de una misma figura y ni siquiera se atreven a desnudarla aunque sea una sola vez. La creatividad y los niños. Trato de enseñarles a ver, a encontrar su abrazo en la creatividad. Y aún ellos. Algunos de ellos me sorprenden. Pero han sido atrapados, presos por el raciocinio y no pueden ver más allá. Y les digo, los niños siempre son más creativos que los adultos. Deben ser creativos. ¿De qué sirve aprender a pintar si no sabes qué decir? La pintura es la palabra en imagen. Es la voz del alma. Notas de diario. Agosto. 2012.